Más allá de los eones En la edición de este video escucharán la segunda parte De los dragones en la historia, misterios, enigmas y avistamientos El historiador naturalista Konrad Gessner afirmó que en 1543 Apareció cerca de Estiria dentro de los confines de Alemania Una especie de dragón que tenía patas como de lagarto Y alas a modo de murciélago, con una mordida incurable Se refiere a una descripción de Skaliger De una especie de serpiente de cuatro pies de largo y tan gruesa como el brazo de un hombre Con alas cartilaginosas colgando de ambos lados También menciona a Brodeo, de un dragón alado Que fue llevado a Francisco el Invencible Rey de los Galos Por un paisano que lo había matado con un asadón cerca de Sactones Y que se decía que había sido visto por muchos hombres de reputación aprobada Quien pensó que había emigrado de las regiones transmarinas con la ayuda del viento El historiador Gerolamo Cardano afirmó que mientras residía en París Vio cinco dragones alados en el Museo William Decía que estos eran bípedos y poseían alas tan delgadas Que era casi imposible que pudieran volar con ellas Cardano dudaba que hubieran sido fabricados Ya que habían sido enviados en vasijas en diferentes épocas Y sin embargo, todos presentaban la misma forma notable Por otra parte, el historiador naturalista Pierre Bellon Afirmó que había visto cadáveres enteros de dragones alados Cuidadosamente preparados Que consideraba del mismo tipo que los que vuelan desde Arabia hacia Egipto Eran gruesos en el vientre Tenían dos pies y dos alas enteras Como las de un murciélago y cola de serpiente El historiador italiano Aldro Bandus También afirmó haber recibido en el año de 1551 Un verdadero dragón etíope seco Pero tal vez durante el transporte desde Etiopía Las alas se rompieron o se desintegraron Y por lo tanto tuvieron que ser añadidas por la imaginación del artista La posición de las alas y las piernas también es incorrecta A menos que las piernas sean en realidad las extremidades anteriores En cuyo caso las alas deben incorporarse a la extremidad Y en realidad faltarían las piernas Estrabón El historiador griego del siglo I Que viajó e investigó extensamente por todo el Mediterráneo Y el cercano Oriente Escribió un tratado sobre geografía Explicó que en la India hay reptiles de dos codos de largo con alas membranosas Como los murciélagos y que también vuelan de noche Arrojando gotas de orina o también de sudor Que pudren la piel de quien no está en guardia El relato de Estrabón puede haberse basado en parte en el trabajo anterior De Megástenes Que viajó a la India Y afirma que hay serpientes con alas Y que sus visitas no ocurren durante el día Sino durante la noche Y que emiten orina que inmediatamente producen una herida supurante En cualquier cuerpo sobre el que entra Puede ocurrir entonces Que la víctima caiga En la cultura china Se tienen muchas historias sobre los dragones Su tradicional celebración de año nuevo Tiene sus raíces en una historia Sobre el monstruo llamado Nian Una bestia nocturna que era mitad dragón Y mitad león El cual en este canal ya se ha hecho un video al respecto Y que pueden analizar en la sección Mitos y leyendas del mundo Los Nian Unirían aldeas antiguas Y solo podrían ser expulsados Con ruidos fuertes como fuegos artificiales Y decoraciones de color rojo brillante Los libros incluso hablan de familias chinas Que crean dragones Para usar su sangre como medicina Y valoran mucho sus huevos Marco Polo por otra parte Escribió sobre sus viajes a la provincia de Caraján Y habló de serpientes enormes Que en la parte delantera Tienen dos patas cortas Cada una con tres garras Las mandíbulas son lo suficientemente anchas Como para tragar a un hombre Los dientes son grandes y afilados Y toda su apariencia es tan formidable Que ni el hombre Ni ningún tipo de animal Puede acercarse a ellos sin terror Marco Polo continúa describiendo Como los ciudadanos locales en la zona Cazaban y mataban a estas criaturas Observó que los reptiles eran nocturnos Asistidos por ojos más grandes que un pan Y habitaban en cavernas durante el día Para evitar el calor Después de matar a su presa Polo escribió que encontrarían una fuente de agua Como un lago, un manantial o un río Sus enormes cuerpos dejaban huellas profundas en los caminos Como si una pesada viga hubiera sido arrastrada por la arena Dado que, como era de esperar Las criaturas seguían estos mismos caminos llenos de baches Los nativos enterraron grandes estacas de madera Arrematadas con afiladas púas de hierro Que cubren con arena Al parecer, estas púas hirieron tan gravemente a la criatura Que murieron poco después Es interesante entonces Que los 12 signos, por ejemplo, del zodiaco chino Sean todos animales 11 de los cuales todavía están vivos en la actualidad Pero la duodécima Un dragón Es simplemente una leyenda O está basada en un animal real Quizás un dinosaurio No parece lógico que los antiguos chinos Al construir su zodiaco Incluyeron un animal mítico junto a 11 animales reales La interpretación de los dinosaurios como dragones Se remonta a más de 2.000 años En la cultura china Se los consideraba sagrados como un símbolo de poder La representación de dragón más antigua conocida de China Es un curioso descubrimiento Encontrado en las antiguas ruinas del cementerio Sishuipo A lo largo del río Amarillo En la provincia de Henan Allí, tres dragones artísticos Junto con tigres y otros animales Compuestos enteramente de caparazones blancos Fueron colocados junto a restos humanos Sin duda, esto indica un lugar de enterramiento De algún gobernante muy importante De los inicios de la cultura china El sitio de Sishuipo Se remonta a varios miles de años Pero los dragones que se muestran Se parecen sorprendentemente a las representaciones modernas Esto muestra que el concepto de dragón No se desarrolló lentamente a lo largo de la historia china A partir de una figura mitológica primitiva y simplista Esto tendría sentido si de hecho Estuvieran modelados a partir de criaturas vivientes La conocida leyenda del soldado romano San Jorge Matando a un dragón Es prolífica en todo el arte y la historia de los europeos Probablemente tenga alguna base de realidad San Jorge es el santo patrón de Inglaterra Aunque la historia real fue traída desde el este por los cruzados De hecho el dragón con el que se le representa Parece ser el dinosaurio Baryonyx Cuyo esqueleto se ha encontrado en toda Europa Famoso en los anales de la literatura británica También es el poema de Beowulf El heroico guerrero nórdico que mató a varios dragones Al final murió en el proceso de vencer a un dragón alado Los dragones incluso fueron descritos en reputados tratados zoológicos Publicados durante la edad media Por ejemplo, el gran naturalista y médico suizo Conrad Gessner Publicó una enciclopedia en cuatro volúmenes de 1516 a 1565 titulado Historia Animalium Mencionó a los dragones como criaturas muy raras Pero aún vivas Se cuenta la historia de un irlandés del siglo X Que se encontró con una bestia con garras grandes Que tenía hierro en la cola Que apuntaba hacia atrás Tenía una cabeza parecida a la de un caballo También tenía patas gruesas ¿Podría haber sido entonces un estejosaurio superviviente? Muchos consideran que Ulises Aldrobandus es el padre de la historia natural moderna Viajó mucho, coleccionó miles de animales y plantas Y creó el primer museo de historia natural Sus impresionantes colecciones todavía se exhiben en la Universidad de Bolonia La universidad más antigua del mundo Donde dan fe de su erudición Sus credenciales dan crédito a un incidente que Aldrobandus informó personalmente sobre un dragón El dragón fue visto por primera vez el 13 de mayo de 1572 Silbando como una serpiente Había estado escondida en la pequeña propiedad del maestro Petronio A las 5 de la tarde El dragón fue atrapado en una vía pública por un pastor llamado Baptista Cerca del seto de una granja privada A una milla de las remotas afuera de la ciudad de Bolonia Baptista estaba siguiendo su carro de bueyes a casa Cuando notó que los bueyes se detenían repetidamente Les pateó y les gritó Pero ellos se negaron a moverse Y se arrodillaron en lugar de seguir adelante En ese momento El pastor escuchó un silbido Y se sorprendió al ver a este pequeño y extraño dragón delante de él Temblando lo golpeó en la cabeza con su vara y lo mató Aldrobandus supuso que el dragón era un joven A juzgar por las garras y los dientes no completamente desarrollados El cadáver tenía solo dos pies Y se movía deslizándose como una serpiente Y es ahí cuando Aldrobandus montó el espécimen y lo exhibió durante algún tiempo También hizo pintar en acuarela la criatura Quizá estos dragones de dos patas con forma de serpiente Eran conocidos desde hace algún tiempo en la Europa medieval Una estatua del siglo XIII de Eva y la serpiente Exhibida en la catedral de Reims en el Palais du Tau Muestra el mismo motivo de dragón de dos patas Es interesante observar que los dragones de dos patas también han sido representados En el antiguo arte acambaro encontrado en México Y en el arte chino En la época medieval los autores con mentalidad científica Produjeron volúmenes llamados bestiarios Una recopilación de animales conocidos y a veces imaginarios Acompañada de una explicación moralizante e imágenes fascinantes Uno de estos volúmenes es el bestiario de Aberdeen Escrito a principios del siglo XVI Y conservado en la biblioteca de Enrique VIII Junto con el tritón La salamandra y varias clases de serpientes Está la descripción y la representación del dragón El dragón es más grande que todas las demás serpientes Y todos los demás seres vivientes de la tierra Por esta razón los griegos lo llaman dracón De ahí deriva su nombre latino Draco Se dice que el dragón a menudo sale de las cuevas al aire libre Lo que hace que el aire se vuelva turbulento Por ejemplo San Juan de Damasco Un monje oriental que escribió en el siglo VIII Da un relato sobrio de los dragones insistiendo en que son meros reptiles Y no tenían poderes mágicos Cita al historiador romano Dion Quien hizo una crónica del imperio romano en el siglo II Parece que Régulo, un cónsul romano Luchó contra Cártago cuando de repente un dragón apareció sigilosamente Y se instaló detrás del muro del ejército romano Los romanos lo mataron Lo desollaron Y enviaron la piel al senado romano Dion afirmó que la piel fue medida por orden del senado Y que tenía 120 pies de largo Parece poco probable que Dion o el piadoso San Juan Apoyaran una pura invención que involucrara a un cónsul romano y al senado Una crónica anglosajona da una entrada espantosa para el año 793 En aquellos días era común tomar la actividad de un dragón volador brillante Como un presagio del mal por venir Este año llegaron terribles advertencias sobre la tierra de los habitantes de Nortumbría Aterrorizaron a la gente de la manera más lamentable Eran inmensas láminas de luz que se precipitaban por el aire Y torbellinos y dragones de fuego que volaban por el firmamento Alrededor de 1649 Se registran informes confiables de testigos de dragones voladores Otro relato temprano de un dragón Proviene del destacable libro Crónicas de Johannes Conservado en el Museo Británico Este libro describe un encuentro con un dragón en la parte oriental de Inglaterra en 1405 Cerca de la ciudad de Bure, cerca de Sudbury Aparecido últimamente para gran dolor de la gente En el campo, un dragón de cuerpo enorme con una cabeza crestada Dientes como una sierra y una cola que se extendía a una longitud enorme Después de matar al pastor del rebaño, devoró muchas ovejas Para destruirlo se convocó a todos los habitantes del campo alrededor Pero cuando el dragón vio que lo iban a atacar Nuevamente con flechas Huyó a un pantano o laguna Y ahí se escondió entre los largos juncos Y no se le volvió a ver En 2012 Se hizo una representación artística del dragón Bures Con rocas blancas En una ladera cubierta de hierba A aproximadamente 1,5 millas de la ciudad Hasta aquí la segunda parte La segunda edición De la saga Dragones en la historia Se les agradece a todos los suscriptores del canal Más allá de los eones Por seguir estos videos Estas sagas Y sobre todo por su apoyo y comentarios Y sobre todo la paciencia En el tiempo en el que el canal ha estado activo Nos vemos en la tercera y última edición La información para este video Fue extraída del portal web Genesis Park En su artículo Dragones en la historia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.